En esta ocasión vamos a ver 50 pérgolas para tu casa. Existen varios tipos de pérgolas, en las cuales se mezclan varios materiales. Por lo general una pérgola se hace con madera y es derecho de utilizar esta madera. Pero en este tiempo se están integrando materiales, se están haciendo individuales, madera, de metal, mixtos y hormigón. De los cuales vamos a ver algunos ejemplos en los siguientes detalles de estas pérgolas. Esta pérgola por ejemplo es exclusivamente de tiras de madera y vigas de madera. Da un sector cálido a la parte de reuniones. Aquí tenemos ejemplos, pérgolas de metales con toldos extendibles en terrazas. Aquí tenemos pérgolas mixtas, metal y madera, pilares de metal, tiras de madera. Aquí tenemos pérgolas mezcladas hormigón con madera o metal. Y aquí tenemos metal integrado a una sala pequeña en un patio posterior. Este tipo de pérgolas es bien especial porque es un poco modernista. La cubierta es estilo telaraña, pero de metal. Esta es más tradicional. Tiras de madera, vigas de madera y policarbonato. Columnas de madera. Esta es más modernista. Hormigón, tiras de metal, aluminio y cubiertas de vidrio. Esta es la tradicional. Antepecho de hormigón, pilares de madera y columnetas de madera y tiras de madera. Esta es traslúcida. Una cubierta con papel volamiento de madera, tiras de madera, vigas de madera y policarbonato transparente. Este es más para lugares exteriores amplios, para piscinas. Lugares más amplios, integrados a piscinas. Metal y madera. Estructura metálica y madera. En cuadriculado, vigas de madera y tiras de madera. Luces altas, luces grandes. Aquí solo madera, exclusivamente madera. Madera, tiras largas de madera. Estructura de madera. Aquí mixta, estructura metálica y tiras pintadas de madera. Aquí estructura metálica y tiras de madera. Luces grandes. Estructura metálica y tiras de madera. Se mezcla bien el metal con la madera. Aquí solo madera. Tiras largas de madera. Un apregulamiento largo. Lo que se está dando más la tendencia aquí es metal madera. Dos colores. El negro pintado de madera, esmalte con tiras de madera. Aquí también metal madera. Este tipo es bien exclusivo. Es una estructura metálica modernista y con tiras de madera. Entonces es un solo volado. Aquí tendencia lineal. Madera. Tendencia lineal. Metal. Solo metal. Este es un poco tradicionalista con unas estrellas en el techo. Este es un poco también tradicionalista con más detalles de madera. Aquí mezclado columnas de hormigón, esquilodórico, jónico, corintio, con estructura de metal y madera incluida. Este es solo madera con metal estructural. Metal, madera. Detalles muy importantes en estos varios tipos de pérgolas. Este es modernista, solo madera, cúbico. Y así es compañeros, suscríbete a este canal que estaremos transmitiendo y sacando más ideas y proyectos.